Hola, muy buenos días amigos de PBC el Nuestro. Hoy me levanté súper feliz. A pesar de todo, tengo muchas ganas. Muchas de las personas que me conocen saben que amo mi trabajo. Saben que para mí no es como desgastante en ponerme a hacer videítos, subir. No, antes trato de enviarles que de diseños nuevos quieren para que ustedes los vayan manejando. Mostrarles lo que otras personas están llevando para ver si a ustedes les gustan. Entonces todo eso es un plus acá. Estar pendiente de la fabricación, que no les vayan a bajar el PBC. El PBC de nosotros es muy bonito. Es sin traslucidez, es un blanco puro como lo pueden ver. Acá se puede ver, no tiene traslucidez. Es sin traslucidez, enviándoles boticos de todo lo que se está enviando. Todo eso nos gusta. Estar acá en China, pues hace que estemos súper pendientes de la producción y que los colores que les van a llegar sean los colores que ustedes necesitan, sean el material que ustedes desean. Entonces eso les comento. Es laminado, muy bonito. Y ya saben, para cualquier información se pueden comunicar con nosotros en Instagram, arroba pbselnuestro, por medio de YouTube, pbselnuestro, por la página web, pbselnuestroamerica.com Estamos acá para colaborarles. Pueden traer sus precios. Sé que acá somos fabricantes, los podemos hacer al precio que ustedes necesiten. Por eso no hay ningún inconveniente. Entonces ya saben, para cualquier información, pbselnuestro. Espero que estén súper bien. Ya estamos a mitad de año. Entonces ya eso les cuento. Ya, 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 ya se nos está acabando todo esto. Bendiciones para todos. Hasta luego.